Sí, y eso a través de la comunicación. Señores, teníamos una tertulia fuera del aire y un programa fuera del aire, como es natural. Sonia, tú decías una reflexión importante acerca del comportamiento que el hombre debe tener. Dejamos también una pregunta en el aire, pero tú decías sobre todo el ejemplo. Sí, lo que pasa es que tú sabes que muchas veces, y de hecho yo creo que así realmente fue que surgió hombres que escuchan, generalmente a las personas que trabajamos el tema de violencia nos tildan de que somos enemigas de los hombres. Y que odiamos los hombres. Que odiamos los hombres. En mi caso nada más. Exacto, y entonces yo entiendo que muchas veces los hombres se han sentido cuestionados, te siento cuestionado, acusado, y la idea es integrarlos, escucharlos también a su vez, escucharlos, y entender que ellos vienen de unos modelos que también nosotras venimos. Entonces, si no te doy la oportunidad de exponerte a un conocimiento nuevo y que tú lo asumas, bueno, ya tú decides si lo incorporas o no, que es lo que Leo dice. Tú decides si lo incorporas o no, pero darle la oportunidad de tener el conocimiento y que tomen la decisión de cómo van a accionar. Pero para mí el hombre no es un enemigo, para mí el hombre es parte fundamental de lo que es una familia, de lo que es para la crianza de los hijos, un verdadero compañero, que para mí la principal característica que tiene, que debe tener un hombre. Él es el respeto a quien soy, el respeto a mi esencia. Y el asunto del ser humano, o sea, el humano que se equivocó y tiene justificación a ser perdonado, y hasta reivindicarse, ¿no vale ahí también? Claro que sí, claro que sí. Todo ser humano tiene. Tengo que caber ya para nosotros, pero si no me negaste. Sí, no, porque esa es la realidad, pero volvemos a lo mismo. Es una pichón de feminismo que ha vuelto. ¿Cómo se demuestra? Medio durísimo. ¿Cómo se demuestra? Con hechos. Con acciones. Exacto. Con acciones. Hay un videíto que se hizo en este día viral, de un señor que le preguntaron, y él dijo, es con hechos, que yo demuestro. Sonia, pero hay un asunto también, y eso es que quizá el que nosotros los hombres utilizamos como argumento, es que si yo me equivoqué y quiero reivindicarme, es cómo me valora la sociedad, o cómo me valora, o quizá cómo yo marco a esa persona que agredí de por vida, el que ella pueda entonces tener ese tipo de reacción, y hayan otras víctimas de ella por lo que le pasó, quizá el comportamiento de ella de cuestionamiento, de que todos son iguales, el argumento aquel, de que todos los hombres son lo peor. Por lo que uno pudo ver ocasionado en ella, entonces ahí está también la otra parte, cómo asuma la otra persona, o quien fue agredida, la agresión y el curarse de esa situación que haya vivido. El hombre de hoy, que toda mujer quiere tener a su lado, Sonia Peroso, ¿qué más debe de tener? ¿Ser empático? Empático. Oye, me leíste el pensamiento. Y emocionalmente sano, como le contestaron a Jennifer. Emocionalmente sano, ¿por qué? Porque si yo tengo una persona emocionalmente sana en mi vida, y que quiere rediseñarse, y que quiere cambiar, me va a dar la oportunidad o la seguridad de que va a cuidar mi corazón, de que me va a valorar, me va a respetar. Voy a ser importante. Algo fundamental. Voy a ser prioridad para él. Porque muchas veces creen que cuando hablamos de eso, queremos que el hombre pierda su masculinidad. No, nada que ver. No, yo quiero un hombre hombre que me sostenga, un hombre hombre que me sostenga, que sea para mí un soporte también, que sea un verdadero compañero. Gracias a Dios lo tuve, gracias a Dios tuve la dicha de... El amor italiano. Sí, de disfrutar un hombre así, que me respetara, que fuera mi soporte, que fuera el que me sostuviera para que cada vez yo pudiera volar más alto. Entonces, yo sé que existen. Sí, Sonia, pero ahí hay dos cosas. O sea, existe sí, pero cuando tú me permites ser yo. Claro. Y cuando yo te permito ser tú. ¿Eso es válido? Claro. Lo que estamos hablando, Leonardo. Eso radica en el respeto y la empatía. Es que hay el equidad, el respeto y la igualdad. El respeto y la empatía. Sí, pero ahí está también la capacidad que yo tenga para permitirte a ti serlo, y que tú me permita a mí serlo. Lo que pasa es que... Porque ahí viene la parte, vamos a poner, a los celos. Es que buen tema pusiste. Sí, sí. Los egos. Maravilloso. Los celos son los egos. Accionar desde el ego. Los celos y los egos. Ah, porque los celos es un tema que me fascina. Sí, pero lo que... Para otro programa, Sonia. Para otro programa, Sonia. Celoso. Lo que yo quiero plantearle a ustedes es el nivel de confianza que yo pueda tener en ti, como mi pareja, y que tú me permita a mí tener sobre ti, porque es un asunto de oportunidad y hasta de valoración. No quiero que se termine el programa sin hacer la siguiente pregunta. ¡Tóquiti! Y no sé si... No, no he dicho que dispare. No sé si lo están haciendo, por eso quiero preguntarlo. Nosotras, aquí han venido muchísimos especialistas de la conducta y han hablado que regularmente quienes más crean grupos de apoyo somos las mujeres. Los hombres, sin embargo, se refugian, algunos, en el alcohol, salen de parranda y no conversan mucho. A partir de todo lo que usted ha aprendido a través de la señora Sonia, ¿usted se ha animado tal vez a crear foros de hombres, a crear este tipo de conversaciones? Créeme que este programa, y mira, ahora mismo lo he pensado, parece que nos comunicamos por telepatía. No, entonces no lo voy a negar. Esto me compromete a mí a tener que dar un paso más. ¡Guau! ¡A compromiso público! Hay que crear más espacios de hombres. Déjeme dar un testimonio, que un día yo me reuní con él y con otro amigo. Sí. Oye, y me sentí tan privilegiada de escuchar a los hombres hablando de temas de hombres, desde la sensibilidad y desde situaciones que se le habían presentado, y de cómo ellos habían hecho cambios en su conducto. Entonces, para, o sea, yo fui un testigo de excepción, ¿en qué le dicen ustedes? Sí, sí hablamos. Para mí fue maravilloso. Y me demostró que sí que se puede preparar ese hermano en Cristo. Sí, no, no, no. Qué bueno escuchar eso, porque yo reconozco, y sí, Sonia, me voy a poner, nosotras, las mujeres, a veces agitamos demasiado a los hombres, con todo. Pero que ustedes no se comunican, mi amor. Pero tú sabes qué es lo que pasa. Ustedes se reprimen, no hablan, nosotras sí, nosotras no desplayamos. Pero recuérdate que en el proceso de crianza y de socialización de nosotras, a nosotras nos regalan muñecas para atenderlas, para hablar con ellas, nos regalan juegos de taza, por eso me gusta a mí el conversado a pierna cruzada y capitulada, porque es un espacio para hablar, es un espacio para comunicar. A ellos no. A nosotras nos permiten llorar. A ellos no. Entonces, ellos tienen toda esa ira, muchas veces reprimida, porque no se les dio la oportunidad de expresarlas. Entonces, estamos precisamente creando estos espacios y este programa maravilloso, que me fascina, precisamente para crear conciencia y que se impulsen esos cambios que necesitamos como sociedad. Y les felicitamos. Ve la vida con otra perspectiva. De verdad que, Sonia Perozo, te honro, te reconozco, te felicito por el trabajo que haces tan consciente, tan especial. Y ese espacio que has creado de hombres que escuchan, me da la oportunidad de creer en que podemos y somos capaces de cambiar. Cambias un hombre, cambias una familia, cambias una vida, cambias la sociedad. Se sigue multiplicando. Y vuelvo a repetir que la respuesta, me enseñaron estos días algo que nunca voy a olvidar, la respuesta a todas las interrogantes es el amor. Muchísimas gracias, Sonia. Gracias, muchas gracias a ustedes. Este programa es tuyo, Jennifer Peguero. Nos encontramos, señores, la semana que viene. No le cambien. Bye, bye. Quédese con Sol.